Esta fue la reacción de Leonardo García ante el ataúd de su papá. Tras la breve charla que tuvo afuera del funeral, en donde se está velando al actor mexicano, el reportero de Chismorreo comentó que Leonardo se mostró muy amable, entró a la sala de la casa y ahí estaba Margarita, se saludaron y se dieron el pésame. Al estar en el ataúd, Leonardo llegó y miró a su papá que tiene el feretro abierto y ahí se soltó a llorar por ver a su papá ahí tendido. Posteriormente llegó Sandra, la mamá de Leonardo, y se saludó con Margarita. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nada del día a día de tus artistas favoritos.